Buenas noches, Noctámbulos. Cartapilos conoce a Pedro el Grande. Apaga la luz. Toma asiento. ¡Que empezamos! Mis primeros dos mil años, de George Sylvester Bierig y Paul Eldridge. Capítulo 76 En el muelle de Sardán, el humor del zar, Coticocura olvida, construyó una ciudad, el imperio del oro. Nos encontramos de pie en el muelle del Sardán, observando el trabajo de los astilleros. Repentinamente, uno de los obreros, un hombre de gigantescas proporciones, movió un brazo, y habló al resto en una extraña jerga, mezcla de germano, holandés y ruso, pero bastante comprensible de todas maneras. ¿Quién de vosotros quiere ir a Rusia? El zar os pagará diez veces lo que ganáis aquí, os dará protección, os permitirá observar vuestra religión y costumbres. Los demás le miraron sonriendo, y unos cuantos movieron los dedos sobre sus sienes, como para indicar que estaba loco. Ese ha estado diciendo lo mismo desde que vino a trabajar hace una semana, comentó uno. Sí, todos los días dice la misma cosa. Está loco, ¿no le creéis? Tal vez es un espía. Pero si lo fuera, el gobierno lo perseguiría. Sí, es verdad, solo está un poco chiflado. Aquellos de vosotros, que no estéis casados, encontraréis allá fuertes y hermosas mujeres. Aquellos que tengan esposa e hijos, recibirán salario extra. ¿Quién quiere ir a Rusia? Algunos rieron y uno gritó. Más vale que sigas trabajando, o se lo diré al capataz. ¿Quién se atreve a hablarme de esa manera? Al decir eso, levantó un leño enorme, como si estuviera dispuesto a descargar un golpe. La gente se retiró. Él dejó caer el leño, que rebotó varias veces. En Rusia tu cabeza hubiera rodado a mis pies. ¿Y así quiere que vayamos a Rusia? Todos rieron. Esclavizaos aquí. En Rusia os convertiríais en hombres ricos, tontos. Diciendo tal cosa, les volvió la espalda. Coticocura, ¿quién es ese hombre? Mira, le conocemos, le hemos visto antes. Coticocura afirmó con la cabeza, aunque algo confuso, mientras el hombre caminó hacia nosotros. ¿Quién es Coticocura? Se rascó la barba. Esos ojos, ese mentón. Su estatura, su fuerza, ¿quién? En el momento en el que estaba a punto de volver una esquina, yo grité. ¡Atila! ¡Atila! Coticocura afirmó con vehemencia. El hombre me escuchó, se detuvo, me escudriñó y sonrió ampliamente. Yo soy un descendiente de Atila, dondequiera que paso, conquisto. Vos no sois un descendiente tan solo, Sire, sino Atila mismo. Sus ojos agudos como la punta de un cuchillo, trataron de penetrar mi pensamiento. Haciendo una profunda reverencia, yo continué. Es tan difícil reconocer a un rey, Sire. ¿Quién sois? Trono. Soy el servidor de vuestra majestad. Al escuchar mi contestación, me abrazó y besó en ambos carrillos cuidadosamente. Pedro Romanov es vuestro amigo. Vendréis conmigo a Rusia. Dondequiera que vuestra majestad lo ordene. ¿Quién es ese hombre? Señaló a Coticocura. Mi compañero Sire. Coticocura hizo una profunda reverencia. Me gusta su cara. Se ve como uno de mi pueblo. Coticocura besó sus manos. Pedro caminó entre nosotros, apoyándose en nuestros brazos. ¿Podéis imaginaros? Esos tontos no tienen voluntad de ir a donde la fortuna les espera. No podían reconocerme. ¿Me veo acaso como un trabajador común? Majestad, el sol brilla en vano para los ciegos. Espléndido, vos enseñaréis a mis ministros el arte de la cortesía. Quiero que mi corte se vuelva más magnificente en su palacio que la de Versalles. Luis XIV es espléndido. Tiene buen gusto y maneras corteses. Pero a mí me ha tratado descortésmente. Sin embargo, levantó su brazo y movió el puño. Yo seré el emperador del mundo. Atila. Necesito hombres. Necesito una marina. Esos tontos no quieren venir. Vendrán, Sire. Yo los persuadiré. ¿Cómo podréis? Si yo lo encontré imposible de hacer. Majestad. El pueblo está acostumbrado a respetar al uniforme. Les hablaré como un alto oficial de vuestro ejército y vendrán. Vos sois mi amigo y mi alegría, mi esperanza. Exclamó y besó mi mejilla. Miró a sus botas y rió de buena gana. No culpo a esos pobres diablos. ¿Acaso un emperador debe llevar botas lodosas y vestirse de harapos? Prometedles todo, amigo mío. Necesitamos embarcaciones y marineros y constructores de barcos. Rusia debe convertirse en la más poderosa de las naciones. Debe conquistar el mundo. La punta de su bota golpeó contra una herradura que levantó apresuradamente. ¿Qué otro monarca podría doblar este acero? Se aferró a la herradura con sus enormes manos. Cerró los ojos y la apretó hasta que sus puntas se unieron. Luego la arrojó lejos. Coticocura la levantó y con un solo movimiento enderezó el metal hasta convertirlo en una varilla recta. Pedro le contempló comentando. Eres un hombre fuerte. Coticocura gruñó algo. Pero un cortesano muy pobre. No sabes que es peligroso aventajar al zar. Coticocura dejó caer su mandíbula con tristeza. Pedro lo abrazó y lo besó. No temas. Serás el comandante en jefe de mis guardias personales. Coticocura se inclinó hasta el suelo. Entramos a una taberna y Pedro ordenó. Vino. Nos sentamos en una mesa. Coticocura llenó las enormes copas. Y Pedro levantando la suya exclamó. Por Rusia. Bebimos el contenido de un solo trago. Y Coticocura volvió a llenarlas. Yo brindé. Por Pedro, zar de Rusia. Coticocura levantó su copa. Por Catapá, Dios. Pedro bebió, pero me miró pidiendo una explicación. Mi amigo invoca a Dios para que bendiga al zar y a su país. Pedro se santiguó y bebió de nuevo. Su rostro enrojeció y preguntóme. ¿Cuál es vuestro nombre, amigo mío, y cuál vuestra nacionalidad? Hubo una vez en que la gente temblaba ante mi nombre. Ahora no tengo ninguno. Espero el bautismo de vuestra majestad. Y mi nacionalidad, soy ruso. Me miró con los labios apretados y el bigote tembloroso. Sois de sangre real. Se levantó, vertió vino sobre mi cabeza y exclamó solemnemente. En el nombre de Jesús, Cristo, nuestro Salvador, y de su servidor, Pedro Romanov, zar de Rusia. Os bautizo, príncipe Daniel Petrovich. Pues sois tan sabio como el profeta Daniel. Y os adopto por hijo, seréis el jefe de mis ministros. Besé su mano sobre la que temblaban unas cuantas gotas de vino. Permitidme, Sire, ser vuestra sombra, más bien que vuestro ministro. Así sea. Su majestad vertió algunas gotas de vino sobre la cabeza de Cótico Cura. En el nombre de Jesús, Cristo, nuestro Salvador, y su servidor, Pedro Romanov, zar de Rusia, te bautizo duque Sansón Romanovich, porque eres tan fuerte como Sansón, y te adopto hijo de la casa de Romanov. Eres el comandante en jefe de la guardia del zar. Cótico Cura besó su mano. El tabernero rió, juzgando todo aquello como una locura de borrachos. Cortate la cabeza, duque, ordenó el zar. Cótico Cura se levantó, sacó su cuchillo y estaba a punto de lanzarse al cuello del hombre cuando le grité. ¡Detente! Y luego volviéndome al zar, continué. Sire, estamos en suelo extraño. Pedro nos besó a ambos. Solo deseaba probar vuestra fidelidad, Sansón. Habéis actuado como debíais. No os toca a vos discutir mis órdenes. Sois mi fuerza. Y vos, Daniel, habéis hecho vuestro deber. Sois mi sabiduría. No debéis permitir que la ira posea a vuestro Señor. Estoy orgulloso de ambos. El Señor Jesús me ha enviado a los dos hombres que mi país necesita. Todos nos persignamos y continuamos bebiendo. Pronto se cerraron los ojos de Pedro y comenzó a roncar. Yo pregunté al tabernero. ¿Hay aquí una cama? Sí, arriba. Sansón, llevemos a su majestad a la cama. No está bien para un emperador. Exhibirse en ridículo ante la plebe. Cótico Cura levantó el colosal cuerpo del emperador y lo llevó a escaleras arriba, colocándola cuidadosamente sobre la cama. Le quitó las botas y le acomodó la almohada. Pedro abrió los ojos y se levantó. Una vez más, os he probado, queridos amigos. Dijo, solo pretendí que dormía. Vuestra sabiduría, Daniel, es incomparable. Lo mismo que vuestra fuerza y fidelidad, Sansón. Aproximaos para que pueda besaros a los dos. Nos besó y luego pidió a Cótico Cura. Traedme una mujer, Sansón. No está bien que un monarca duerma solo. Cótico Cura hizo movimiento para irse, pero yo lo detuve preguntándole. ¿Dónde vas, Sansón? ¿Eres capaz de abandonar el destino de un monarca en las manos de una mujer extraña? Espléndido, Daniel, espléndido, Sansón. Pedro se levantó, se estiró y bostezó. No dudo de vosotros por más tiempo. Necesitaba tres pruebas de vuestra sabiduría y fidelidad, y las he obtenido. No podemos permanecer aquí porque mi guardia real está revuelta en Moscú. Se han aliado con los nobles y los clérigos, a quienes escandalizan mis nuevas ideas. Las llaman ideas germanas. Son vuestras ideas, IRE. Las ideas no tienen validez a menos que enraícen en el alma de un hombre fuerte. Espléndido, Daniel. Esos traidores me odian porque deseo civilizarlos. Me odian porque les he ordenado rasurarse las barbas, sus barbas llenas de piojos. Me odian porque introduje el tabaco, las buenas maneras y la ropa elegante. Me llaman el anticristo. Anticristo, reí. Regresamos inmediatamente, y oh, la venganza, volví a estirarse. La dulce venganza, Sansón. Estarás muy ocupado. Código cura gruñó y bailó. Pero no debéis permitir que me olvide de mí enteramente. Daniel, aun cuando me exaspere, en tal forma por vuestras palabras prudentes, que ordené a Sansón cortaros la cabeza. La llegada de Pedro a Moscú ocasionó un pánico universal. Los conspiradores que vociferaban, arrogantes durante su ausencia, se escondieron como ratones asustados. Tal actitud se debió en gran parte al rumor que yo hice correr de pueblo en pueblo, mientras nos acercábamos a la capital, de que el emperador volvía con un poderoso ejército de mercenarios germanos, holandeses e ingleses, cuyas nuevas pistolas y cañones, eran capaces de bombardear cualquier lugar a distancia de millas. El Kremlin estaba vacío, salvo algunos viejos siervos, quienes inciertos de lo que pasaba, e indiferentes continuaban atendiendo el jardín y limpiando lentamente con gran cansancio el lodo de las botas de los nobles que habían dejado sobre el patio. El emperador se sentó sobre su trono, Cótico cura vestido como general, cubierto de medallas a su izquierda y yo a su derecha. En las diferentes puertas los oficiales permanecían firmes, con las espadas desnudas. No debe haber gracia, príncipe. Trono Pedro, ahora estamos en Rusia. Mi pueblo solo entiende el azote y la espada. Respetaremos las costumbres del país. Sansón, os he dado vuestras medallas anticipadamente a vuestros hechos. Cuídate que no las arranque de vuestro pecho con todo y piel. Cótico cura sirguió y sostuvo su enorme espada. Yo casi me arrepentí de haber acompañado a aquel terrible y extraño monarca. El asunto, sin embargo, había prometido ser una comedia enorme, y no me pude refrenar ni tomar parte en ella. Cótico cura estaba soberbio en su nuevo uniforme. ¿Tomaba en serio su puesto? ¿Negaría a Catapá prefiriendo por amo a un monarca mortal? ¿Podría servir a dos amos? Tarde o temprano habría una crisis. De eso estaba seguro. Los déspotas se cansan de sus favoritos, y yo debía advertir a Cótico cura, quien no era más que un niño. El patriarca, el jefe de los estrelis, y varios boyardos aparecieron formando un semicírculo alrededor del trono. Pedro les miró en silencio por un momento. Luego se levantó, y señalándoles con el dedo, exclamó, «Traidores a vuestro Dios, vuestro emperador, y vuestro país». Los señalados cayeron de bruces sobre el suelo, balbuceando palabras de clemencia. «Cerdos, gruñones, barbados y sucios. Pensabais que podrías derrocar a Pedro Romanov. En su ausencia habéis revuelto su palacio y su país, llenándolo de loto, en el cual os revolcáis. Planeabais liberaros de vuestro Señor legítimo, asignado por elección divina. Piedad, padrecito». El patriarca levantó su cabeza. «Sed para nosotros como Jesús, maestro de todos nosotros, padrecito». Judas gritó al emperador, y desenvainando su espada cortó la cabeza del sacerdote de un solo tajo. La sangre emanó de su cuello como una fantástica fuente. «Duque», ordenó a Coticocura, «Colocad la cabeza de este cobarde sobre una lanza en el techo del palacio, como una advertencia para otros cuyos corazones puedan abrigar la traición. Haced lo mismo con el resto de estos bribones. Arrojad sus cuerpos a mis perros». «Padrecito, viedad, misericordia, somos inocentes, fuimos engañados, padrecito. Quitadlos de mi vista». «Apestan como una manada de cerdos». Coticocura blandió su espada. Sonó un gong. Una compañía de soldados apareció, arrastraron el cadáver y los cuerpos de los otros quienes estaban demasiado aterrados para moverse. Coticocura lo siguió gravemente, con su espada y sus medallas brillando al sol, que se filtraba tranquilo por los cristales de las ventanas. «Perfume», ordené a un oficial. «Ese trajo una botella grande y yo dije, «Vuestra majestad, Pilatos no podía tolerar el olor de la plebe». Lavó sus manos con perfume en el juicio de Jesús. «El amante de lo bello, Inerón, el amante de lo bello, calumniado e incomprendido por historiadores vulgares, encontraba la esencia de las flores deliciosa y vigorizante». Pedro ahuecó sus manos presentándomelas, y yo las llené con perfume. Se lavó la cara y respiró profundamente por la boca. «Daniel Petrovich, vos no civilizaréis». Olió la punta de sus dedos por largo rato, y luego pensativo habló. «Me agrada oíros decir que Nerón no fue un monstruo, sino un hombre que amó lo bello. Los grandes emperadores siempre son incomprendidos». «La hoja de hierba marchita siempre se queja ante el esplendor del sol. Los descendientes de los hombres a quienes habéis ordenado decapitar, os llamarán monstruo». Pedro sonrió. «Los descendientes de esos hombres no hablarán mal de mí, porque no vivirán lo suficiente para ello. Mi pueblo no me respeta a Daniel Petrovich, si no les hago decapitar». Cótico Curentro, seguido por dos oficiales enormemente altos. Ellos permanecieron de pie firmes en su puesto. «Duque, habéis cumplido mis instrucciones». Cótico Cura sintió. «Están las cabezas de los traidores sobre las almenas de mi palacio». Cótico Cura sintió de nuevo. «Vamos a verlos, príncipe». Cótico Cura y los dos oficiales nos precedieron. Su majestad tomó mi brazo. La sangre coagulada del sol poniente se mezclaba con la sangre goteante de las cabezas que decoraban el techo del Kremlin, como una grotesca y horrible corona. Había algo vivo en los ojos abiertos, en las barbas pobladas que temblaban con el viento, grises, rojas y negras. El zar se golpeó los muslos y rió escandalosamente. «Mirad al patriarca, Daniel Petrovich. Ahí, en el centro, y su boca está abierta, como si hubiese querido tragar. Siempre estuvo hambriento. Mirad al jefe Strelitz. Su ojo derecho parece ser un guiño. El muy pícaro. Mirad a aquel sujeto. ¿Quién es? Dejadme verlo. Oh, sí, es Gabriel Gabrielich. Estúpido y obstinado como un asno. No parece rebuznar. Mirad al tipo de la barba roja. Positivamente está riendo, príncipe. Observad. Ríe, maldito cobarde. Y que los diablos te hagan cosquillas en los pies por toda la eternidad. Los dos oficiales rieron. Koti Kokura hizo una mueca y yo traté en vano de sentir todo el horror de la situación. Parecía tan teatral y tan poco real. ¿Os divertís, Daniel Petrovich? Un poco. ¿Sois escrupuloso? El oeste tiene un sentido afeminado del humor. Nosotros los rusos podemos reír de cualquier cosa realmente graciosa. ¿Y acaso no son graciosos? Sonreí cansadamente. ¿Los compadecéis, Daniel Petrovich? Es ridículo compadecer a los muertos, majestad. Yo les compadezco, Daniel Petrovich. Ellos no pueden comer, ni beber, ni reír, ni besar a las mujeres. Vida-muerte. No hay diferencia, Sire. Todas las cosas están dentro de la gran sustancia. Todas las cosas son parte de ella. No comprendo. Me di cuenta que pisaba sobre terreno peligroso. Lo que quiero decir es que después de todo, vuestra majestad, no les ha privado de mucho. Mañana dentro de un año o de diez, ellos hubiesen muerto, sin la graciosa ayuda de vuestra majestad. La decapitación puede ser una gracia, de hecho, es una merced. ¿Cómo? Quizá les habréis salvado de alguna enfermedad terrible, un cáncer, lepra, quien sabe lo que el destino les tenía reservado. Tal cosa es verdad y habláis con gran sabiduría, Daniel Petrovich. De hoy en adelante la decapitación será reservada para aquellos cuyo crimen sea excusable. Los acusados de alta traición sufrirán muertes infinitamente más dolorosas. No deseo ser caritativo. No trato de liberaros de penas mayores. Pedro Romanov no es un doctor ni un santo. Es el zar de Rusia. Su voz era tan imperativa y tan categórica en su tono, que no me atreví a objetar su interpretación de mis palabras. Saludé profundamente, apoyando mi mano derecha sobre el pecho. Durante tres días y tres noches Pedro dio una gran fiesta en el Kremlin. Aún en las orgías de Nerón nunca vi tal abandono ni tales voluptuosidades, sin refinamientos. Poderosos bebedores y capaces de comer en abundancia. Héroes homéricos resucitados. El día lo dedicaban a los vinos y manjares, y la noche a interminables y promiscuos abrazos. Los lechos de flores y el pasto fueron destrozados y pisoteados como si los corceles de Atila hubieran pasado sobre ellos, y las plumas de las almohadas rotas volaban por todas partes, como en un cielo de ángeles desplumados. Nunca desde mi baño de belleza y la fiesta de Salomé en Persia había yo presenciado tan ilimitada sensualidad. Los hombres rivalizaban entre sí en potencia y las mujeres en resistencia. Se hacían apuestas en oro, esclavos y mujeres por hazañas al parecer increíbles, de ser realizadas, por simples mortales. Cótico cura sobrepujó a tres rusos en sus alardes de fuerza. Las mujeres le contemplaron con hambriento deseo. Él estaba inmensamente feliz. Cótico cura, le llamé en voz baja mientras pasaba cerca de mí, y por primera vez, en siglos, no me escuchó. Patéticamente sobrío y disgustado observaba yo la repugnante orgía. ¿Habría Cótico cura entregado su afecto a un nuevo amo? Era infiel a Catapá. Me vi mucho para olvidar tal indignidad, pero el vino no se subió a mi cabeza. Dos de los competidores de Cótico cura murieron de un síncope cardíaco. Otro fue sacado en argarillas. Las festividades terminaron con la decapitación de diez de los huéspedes, cinco fueron descuartizados y hervidos en aceite, y seis mujeres condenadas a reclusión en conventos por haber hecho, en su embriaguez, observaciones irrespetuosas a la majestad del zar. Pedro se esforzaba asiduamente por extender sobre Rusia el barniz de la civilización occidental. Reconociendo que las ropas y los modales determinan una actitud mental, Pedro fue inmisericorde con aquellos que rehusaron vestirse a la moda germana, raparse las barbas, evitar espectorar en la presencia de mujeres, y limpiar sus botas antes de entrar en las oficinas del gobierno. A pesar de todo, progresábamos lentamente. Un día le dije, Majestad, no importa cuán asiduo sea un hombre en esforzarse por reparar una casa, que se cae en ruinas. Siempre encontrará muros resquebrajados, techos que gotean, y el sótano infestado de polillas y ratas. Es más prudente construir una nueva. Pedro tenía la facultad de pensar con rapidez. ¿Dónde podría construir mi nueva casa? Sobre el Báltico, Sire. Se quitó una de sus medallas, una cruz incrustada de diamantes, que llevaba sobre el pecho, y la prendió sobre el mío. Brindemos por San Petersburgo, la nueva capital de la Santa Rusia. A través de mis observaciones hechas en la política mundial, estudiando las guerras y tratados de Petro, pude darme cuenta de que Europa sería gobernada, en el futuro, no por ejército ni marina. Antes de mucho ni siquiera por monarcas, sino por la riqueza. Los banqueros se estaban convirtiendo en los potentados del mundo. El zar, influenciado por cortesanos y monjes, consideró mi idea visionaria y derrogatoria para su divina autoridad. Fundé bancos bajo mi sola responsabilidad, con la ayuda de unos cuantos hombres de negocios, principalmente judíos de ascendencia española y portuguesa. Establecí amplias ramificaciones financieras. El crédito y la moneda del emperador fueron armas de mis manos. Pedro nunca soñó que yo, no él, fuese el verdadero amo de Rusia. Sin embargo, Rusia sola era insegura. Yo necesitaba expansión, una gran red donde capturar a todas las naciones. Si yo lograba controlar el dinero del mundo, nunca podría perder. Nadie podría ganar sin mí. La vida sería una lotería en la cual yo tendría todos los números. Pedro se volvió gordo, gotoso y atormentado por dolores en la ingle. Ahogaba sus penas en grandes cantidades de vodka. Se proclamó a sí mismo el patriarca del santo sinodo. La más ligera contradicción a sus caprichos resultaba no solo un insulto a la corona, sino a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al derrador de su cuello llevaba una inmensa cruz de madera negra y salía a repasar el rosario hasta que se quedaba dormido. Los síntomas indicaban demasiado claramente el final de su reinato. Sus sucesores no querrían conservar al favorito de su predecesor. Y por lo tanto, el momento de mi partida había llegado. Kodikokura, dije un día, hemos estado estancados por demasiado tiempo. Tu amor por el zar ha roto el aso de oro que nos unía. Nunca pude imaginar que existiera fuerza suficiente para eso. ¿Cuán equivocado estaba? Negó con la cabeza. ¿Qué acaso tu lealtad para con el emperador no es mayor que para Katapá? Afirmó con la cabeza. Le miré en los ojos. Kodikokura, eres aún mi viejo amigo. Medallas, espada y posición significan menos para ti que mi amor. Se arrojó a mis pies, le obligué a levantarse y le abracé. Kodikokura, exclamé sacudiéndole por los hombros. Has vuelto a tu amigo. Nunca se sintió Katapá más feliz. Kodikokura feliz balbuceó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Katapá, Dios. Bien, olvidaremos eso. ¿Qué son unos cuantos años en una vida tan larga como la nuestra? Una hora desagradable, eso es todo. Asintió. Ahora es el momento para nosotros de dejar abandonada a su destino esta nación medio bárbara. Nuestro zar ya no es el hombre encantador que ganó nuestro corazón en Holanda. Mañana, vestidos como dos nobles comunes, saldremos para el oeste. Nuestra partida apenas fue notada. Mi posición se había convertido en fantástica desde hacía algún tiempo. En realidad, era difícil saber quién estaba en el poder y quién solamente llevaba las insignias de oficial. Mis bancos, sin embargo, estaban firmemente establecidos. Los poseía bajo diferentes nombres, para mayor seguridad. Cuando cruzamos la frontera hacia Suecia, levanté mis brazos y respiré profundamente. Demos gracias a Dios Eterno, al Dios de Espinosa, por haber escapado completos de las mandíbulas del oso. Pocos han podido lograrlo. Cótico Cura hizo el signo de mi divinidad. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores, por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias.